Un carrusel, un carrusel de niños, un carrusel de amor, un carrusel de ternura, un carrusel de ilusión, un carrusel, un carrusel de niños. Yo llamo a la derecha a no cometer los errores que cometió la izquierda en el pasado, y en el pasado reciente, en donde se hizo de las acusaciones constitucionales casi un festival. Porque fueron 10 acusaciones constitucionales para destituir a autoridades del gobierno anterior, dos de ellas contra Piñera promovidas por la oposición quienes hoy están en el oficialismo. Las acusaciones constitucionales en el periodo pasado se ocuparon de una manera desmedida, inútil e inoportuna. Ese error quizá lo cometieron en gran parte fuerzas que hoy día están en el gobierno, en el pasado, y bueno, sería muy mal precedente que ahora se mantenga ese mismo estilo.